Muy buenas a todos, bienvenidos a nilmoto.com. Hoy os traemos unos topes laterales de doble anclaje. Bien, pues ya hemos hecho varios vídeos sobre topes laterales para la moto, topes anticaída, y hay gente a la que los de un solo anclaje no les resulta muy, digamos, de fiar. Así que hemos buscado unos que tuvieran doble anclaje. En este caso son los Putsch Pro, y este modelo es para la CB650R. Aunque estos en concreto también sirven para el modelo anterior, para la CB650F. De todos modos, abajo os voy a dejar los links para que podáis buscarlos para vuestro modelo de moto específico, ¿vale? Ya que cada modelo de moto lleva una adaptación diferente en esta parte de aquí atrás, para que encaje a la perfección. Sobre si es mejor topes de un solo anclaje o topes de dos anclajes, bueno, creo que podríamos discutir durante horas y seguramente no nos pondríamos de acuerdo entre todos abajo en los comentarios. Así que vamos a dejarlo en que es una cuestión de gustos personales, así que nosotros os traemos diferentes opciones para que cada uno elija la que más le guste. Estos en concreto están fabricados en acero, podemos ver todo el bastidor trasero, aquí vemos, podemos quitar el tornillo. Tenemos todo este bastidor trasero sobre el que va acoplado un taco de nylon, que es el que va a rozar contra el suelo y va a hacer que resbale, porque la función de esta pieza no es otra que resbalar, que no se agarre contra el asfalto, porque que se agarre contra el asfalto podría suponer que la moto se quedara enganchada y empezase a dar vueltas de campana. Así que siempre buscad topes que tengan tacos de nylon para que resbalen lo mejor posible sobre el suelo. En este concreto, esta punta que viene aquí viene en gris de serie, pero se puede cambiar por otros tres colores diferentes. Lo tenéis en rojo, lo tenéis en verde y lo tenéis en azul. Espero que sepáis que de serie siempre van a venir con los grises. Si queréis coger otro, en la sección de complementos del producto, ahí tenéis los tres colores para elegir y compráis aquel que se adapte más a la estética de vuestra moto. La verdad es que he acostumbrado a los tipos de topes de un solo anclaje. Estos se sienten muy, pero que muy robustos, también muy, pero que muy aparatosos. Así que como os dije antes, esto va a ser más cuestión de gustos que de ninguna otra cosa. Y una vez que os hemos enseñado cómo va, simplemente vamos a ir, vamos a instalarlo en la moto para que veáis paso por paso que es muy fácil de hacer y después le hacemos unas tomitas épicas con música para que veáis cómo le queda. Venga, vamos a montarlo. Bien, vamos a empezar por soltar el tope que tengamos. En este caso nosotros tenemos el de Votech Performance y vosotros tenéis otro o tenéis todavía el tornillo de serie, pues soltáis este tornillo que va en esta zona de aquí. Ya lo tenemos fuera. Y ahora vamos a introducir de los dos el que tiene el taco más largo, ¿vale? Y metemos este primero aquí, sin soltar todavía el segundo agujero, ¿eh? Y este como recomendación, siempre ponerlo con la moto fría. Lo dejamos posicionado sin llegar a apretarlo del todo, ¿vale? Que tenga cierto juego. Y ahora vamos a soltar el otro tornillo. Si queréis, para que no os pegue el hierro en la zona del motor, vamos a meterle un trapito aquí en medio para protegerlo. Bien, ahora el segundo tornillo que vamos a soltar es este que va aquí dentro. Ahí estamos. Y ahí ya lo tenemos suelto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ya cogemos el tope, metemos el tornillo largo junto con el casquillo largo. Que va a ir hasta aquí dentro. Y ahora, pues lo apretamos. Y ahora que así, vamos a apretar hasta el fondo. Hasta aquí a la tope. Ahí estaría. Y ahora le damos otro poquitín al de abajo. Y ahora ya si tenéis dinamométrica, podéis usar dinamométrica para dar la presión que indique vuestro manual de usuario. ¿Vale? Ya cada moto tiene un par específico que tenéis que respetar si tenéis dinamométrica. Si no, apretad como está haciendo yo hasta ahora, hasta que haga presión, pero sin hacer el burro. ¿Vale? Normalmente con esto suele ser suficiente. Ahora, con este tornillo interno que veis aquí, lo podéis aflojar. Y tiene un pequeño juego. ¿Vale? Ya por último, lo ponemos en la posición deseada. Tampoco es que deje moverlo demasiado. Pero bueno, ahí lo tenéis y ya lo termináis de apretar para que quede todo bien sujeto. Que ya simplemente vamos a meter por la parte de abajo y vamos a encajar. Ahí está. Y ya estaría el tope puesto. Ahora vamos a ir al del lado izquierdo. Que este primero ha sido el del lado derecho. Bien, pues ahora vamos a soltar el del lado izquierdo. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a meter el primero. Pero tenéis que tener en cuenta que el soporte de la bocina, que está aquí detrás, tenéis que volverlo a pasar por dentro del tornillo. ¿Vale? Entonces vamos a meter este por aquí. Agarrando todo. Soporte de bocina y taco. Y lo vamos apretando. Y la vamos a dejar un poquito suelta, como hicimos antes. Vamos a volver a meter el trapo aquí entre medias, para que no nos agrañe nada. Ahora vamos a soltar este tornillo de aquí. Terminamos de cerrarlo con la mano. Y ahora vamos a coger de los tacos negros el más corto que venía. Y ahora ya podemos quitar el trapo y engancharlo directamente. Así. Y ahora apretamos. Templamos. Y apretamos otro poco el de abajo. Hasta que entre los dos al tope. Ya como os dije antes, apretamos con dinamométrica si tenemos. Y si no, pues con mucho cuidadito, dándole un poquito de fuerza. Vemos como antes, que tiene un pelín de juego. Ya lo ponemos en la posición que a nosotros nos guste más. Y lo apretamos. Y por último, le ponemos la tapita. Así que nada, vamos a la calle a hacerle unas tomitas épicas para que veáis cómo le queda el coco. Bueno, pues así es como le queda. Aquí tenéis una opción más para que podáis elegir dentro de la cantidad de topes laterales que hay. Abajo en la descripción vais a tener el link de compra nuevo. También vais a tener este que habéis visto durante el vídeo que va a salir en liquidación a un precio de absoluto derribo. Y que como siempre, solo ha sido usado para hacer este vídeo. Simplemente lo hemos puesto y lo hemos quitado. Os va a llegar 9,99 sobre 10. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, recompensanos con un likeazo. Comparte el vídeo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más vídeos como este. Suscríbete al canal si no estás suscrito ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.